Con el objetivo de lograr mejores entornos saludables, la Gerencia de Salud espera en las universidades promover estilos de vida que permitan mejorar las condiciones de convivencia de los estudiantes. Observamos que en las universidades, nuestros jóvenes, adolescentes, obviamente pues hay muchos que les encanta fumar. Y a veces no es solo a nivel de estudiantes, sino también de personal docente. Entonces queremos llegar a ellos para que educándolos realmente se convenzan de que el cigarrillo es letal para su salud, que compromete su vida. Y en ese sentido iríamos generando espacios saludables al interior de las universidades. El proyecto se desarrolla en cuatro universidades de la ciudad. La directora de promoción de la salud asegura que uno de los objetivos del proyecto es eliminar algunas prácticas poco saludables para los estudiantes. Compromete a la misma universidad y no solamente a través de sus facultades de ciencias de la salud. De tal forma de que todas las facultades tendrían que trabajar de la mano con nosotros para generar espacios saludables al interior de la universidad. Además de convertir a los jóvenes en colaboradores cuando en la ciudad ocurran desastres naturales. Estarían debidamente preparados, estarían en la capacidad de apoyar al distrito, la localidad en la que viven, por ejemplo, frente a una situación de terremoto, de erupción volcánica, de inundaciones y otros eventos de carácter natural que pudieran presentarse. Gracias. 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 Gracias.